Cazesín cambia más de jueguito que de bragas Pero es que no me permiten hacer otra cosa Estoy cansado, estoy cansado de juegos mediocres Estoy cansado de estar siempre igual Apostando por un juego y que siempre salga mal Y que la gente lo abandone a los dos días Vamos a tirar por do fácil Vamos a tirar por Dragon Ball Podría tirar por Dokkan Pero me gusta muchísimo más el Legends Y la verdad es que es un juego al que siempre le he querido echar el guante Y aquí estamos hoy Para enseñaros mi cuenta de Legends Dentro de seguramente un día o dos Tendréis un videito de Legends bastante interesantes Porque últimamente estoy jugando Legends en los directos Así que si te gusta Dragon Ball Legends Y sobre todo, si sabes de Dragon Ball Legends Te necesito, porque no tengo ni puñetra idea Así que si quieres pasarte por los directos Y enseñarme mínimamente en plan de Bueno, pues deberías hacer esto O mejoras el personaje O llevas equipamiento a no sé qué Oye, necesito tu ayuda Así que pásate por los directos Hoy, sin más, quería traeros un videito En el cual enseñaros mínimamente Pues el punto de partida, ¿no? Dentro de nada es el aniversario de Dragon Ball Legends Y voy a estar dándole la máxima caña posible ¿Qué estoy haciendo a día de hoy? Pues como veréis tengo un equipo bastante pocho Porque estoy cumpliendo todos los eventos Y toda la historia que me falta por farmear Que es muchísima Obviamente tengo personajes mejores que esos Y incluso a lo mejor para crear un equipo decente De ciertas categorías Pero según me han estado diciendo en los directos Siempre es un equipo bastante obsoleto Equipos que a lo mejor funcionaban hace unos cuantos meses Pero que a día de hoy son bastante mediocres Y básicamente es lo que podéis ver por aquí Simplemente vamos a darle a Sparking Porque obviamente a nadie le importan Lo que vendría a ser los Extreme Que sí que son bastante importantes Pero igualmente le damos por aquí a Sparking Y vamos a ver los personajes que tenemos Que son nada más y nada menos que estos Que estáis viendo por aquí No sé exactamente Creo que sí Que simplemente están ordenados por nivel Así que a priori los vamos a ver absolutamente todos Si no tengo nada de filtro Pero como estaréis viendo por aquí Yo estoy acostumbrado a verme los vídeos de Dave De Alex De Simmons Y en general Pues ver que le faltan unos poquitos personajes Y oye gente Yo estoy por debajo de la mitad Ya me faltan una auténtica barbaridad de ellos Sobre todo Los más interesantes Y los más poderosos Que han estado saliendo En este último año de Legends Al final me faltan muchos De todas las épocas Y de todos los momentos de Dragon Ball Legends Pero sobre todo de este último año Me faltan la mayoría Y eso hace que mis equipos estén Pues bueno Como os mencionaba Bastante obsoletos Yo jugaba en su momento O jugué bastante en su momento Cuando salió El Goku Super Saiyan Blue Y el Vegeta Super Saiyan Blue Y ya está Y creo Si no recuerdo mal Que también jugué en la celebración Del Merch Zamas Con el Trunks Genki Dama De hecho el Merch Zamas Si os habéis fijado Lo tengo por ahí arriba Pero bueno Me faltan una auténtica barbaridad ¿Cuál es mi objetivo? Yo quiero jugar GT 100% Quiero jugar GT Y más allá de eso Intentaré hacerme un equipo de androides Un equipo de Cell Saga Sobre todo Porque Cell siempre ha sido Mi villano favorito de Dragon Ball Más allá de Bueno de GT Que siempre ha sido mi saga favorita Así que el objetivo Será hacerme un equipito de GT Y será también Hacerme un equipito de androides Así que poco a poco Este cuarto aniversario De Dragon Ball Legends Le voy a dar una auténtica barbaridad Y actualmente pues bueno Estoy juntando lo máximo posible Ayer en directo tiramos Hicimos unas cuantas tiraditas Me recomendasteis que tirase la primera rotación De los androides Para ver si sonaba la flauta Y conseguía algún personaje algo más actual Y sobre todo conseguir también subir las estrellas De algunos otros personajes Ya que el drop de estrellas está en x3 Lo cual es una auténtica barbaridad El drop de Z-Power está en x3 Pero en general pues bueno No quiero tirar mucho más No sé si debería tirar mucho más Tengo que preguntarle a los colegas Si terminar la rotación es realmente recomendable Porque si que es cierto Que como os he mencionado Pues tengo muchísimo por hacer Ya sea eventos Ya sea historia En general Es una auténtica barbaridad de contenido Y una auténtica barbaridad de cristales Los que puedo conseguir de aquí al aniversario Más ya Llegado el momento Todos los que regalen 100% free to play Gente De verdad Yo sé que no confiáis en mí Lo sabéis de sobra Para la gente que me haya visto de Grand Cross De otros juegos 100% free to play De verdad Soy un hombre nuevo Ya no meto dinero a este tipo de jueguitos Hasta que por lo menos Vuelva a conseguir una estabilidad monetaria Que me lo pueda permitir De momento es totalmente imposible Con lo cual Lo olvidamos totalmente Pero como estaréis viendo por aquí Tengo un montón de eventos Preparados para hacer Un montón de eventos Por completar Un evento obviamente Muy importante El cual para la gente Que a lo mejor Este descubriendo también Este juego ahora mismo O que hace muchísimo Que no juegue Etcétera Pues un evento En el cual podéis Conseguir un equipo completo Ya sea de Saiyan Ya sea de Line of Evil Ya sea de Movies Totalmente gratis A 7 estrellas Si no tengo mal entendido Que son estas misiones de por aquí Y es que en Legends Ha mejorado una auténtica barbaridad Y para todos aquellos que Es que no entiendo el inglés Oye Dentro de muy poquito Al igual que el Dokkan Dragon Ball Legends Estará disponible en castellano Con lo cual Os animo encarecidamente A que lo probéis Si queréis ver contenido De este jueguito Yo voy a empezar a traer De forma Tranquila De forma Sosegada Tampoco nos vamos a volver locos A traer contenido de Legends Vamos Creo yo Sin embargo Siempre os recomendaré A mis colegas Os recomendaré a Dave A Simmons A Alex Que son unos auténticos cracks Hammer Juegos Creo que no sube Legends Más allá de Summons Creo Pero bueno Si también sube Legends Pues obviamente 100% recomendable Ya sabéis que mis colegas Los tengo aquí Y saben Una auténtica barbaridad De este tipo de jueguitos A los cuales Obviamente Recurriré llegado el momento Porque me va a hacer falta Pero bueno De momento Como os mencionaba Haciendo la historia Tengo mucho 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 por delante Un montón de stage Las cuales me va a costar Bastante farmear Actualmente por el capítulo 7 De 12 disponibles Y de hecho Todos los capítulos anteriores Estoy 100% seguro De que no los tengo Todos completos Así que Bastante bien Con lo cual Poco a poco Iremos sacando Los máximos Chrono Crystals De aquí Al aniversario Así que ¿Por qué no? Va Es el primer día Que voy a traer Los contenidos De Dragon Ball Legends Con lo cual ¿Por qué no? Dedicaros Una tiradita Aquí En el videíto ¿No? Teniendo en cuenta Que voy a hacer esta Lo más normal Es que acabe tirando También la La quinta Básicamente Para poder llegar A la gratis Y a ver si tenemos suerte El objetivo Obviamente Sería sacar A esos androides LF Ya para Intentar chetar un poquito El equipo de androides Que en su momento Me gustaría llevar Así que Vamos a ver si tenemos suerte Vamos para allá Vamos con la tiradita Extreme Or higher Garantid Es decir En esta tirada Todos los personajes Son de extreme Para arriba No lo hagáis que no sea Downloading Tengo que hacer el download Así que puede ser Cualquier cosa No os preocupéis por eso De hecho está cargando Como si nos fuesen a salir Pues bueno Los androides 14 veces Que sería bastante bonito La verdad gente Sería bastante bonito ¿Va a ocurrir? No Pero sería bastante bonito Así que vamos para allá Tres spots La verdad es que Puede salirme una auténtica basura Puede no salirme Sparking siquiera Creo Creo que no te garantiza Sparking El juego Creo que lo ha hecho En algún que otro banner Pero aquí creo que no Vaya Y vamos para allá Oh Ganamos Vale Tenemos Sparking Las animaciones aquí Son bastante importantes Que si sale Trunks Es de banner Que si sale La Que si sale la ¿Cómo se llama? La nube También es de banner Algo así Si sale Bardock Creo que es personaje nuevo Y en general Hay un montón de animaciones Que te garantizan Sparking Pero bueno Obviamente no me las conozco Absolutamente todas Así que Todo lo que saquemos nuevo Es felicidad Todo lo que saquemos nuevo Es maravilloso Así que Le daremos caña A este multi A ver si tenemos suerte Y nos sacamos A ojo No me gusta Nunca me ha gustado Pai Kwan Pero bueno Sin más Bien Insisto Todo lo que sea Me gusta bien Claro Tenía que ser Sparking Porque ahí era un giro Y mínimo es Extreme Y no hay Fakeouts A Extreme No debería haber Fakeouts ¡Dámelo! Que le pasa a Goku Este conmigo Es muy pesado Es muy 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 pesado Pero bueno Sin más Aquí tenéis el multi Que os quería dedicar Realmente es porque Soy un auténtico calentado Y me apetecía tirar ¿Por qué no? Y subimos al Goku A 7 más 1 A una estrella roja Lo cual está bastante bien Lo mismo con la Mai Así que De nuevo No hay mal que por bien no venga Tiraré la última rotación Tiraré la última La última tiradita de la rotación Y a partir de ahí Sí que todo se irá 100% Para el aniversario Así que Si os gusta Dragon Ball Legends Si os gusta el contenido Que os suelo traer Pues agradecería Que le desees una oportunidad Y en general Pues bueno De nuevo Tenéis un montón de contenido De Dragon Ball Legends Por YouTube En particular De mis coleguitas Que son unos auténticos cracks Así que Yo me despido por aquí Espero que te haya gustado muchísimo El vídeo Si ha sido así No olvides de darle Un pedazo de like Suscríbete Para más contenido De este tipo Ya sea de este juego gacha O de yo que sé My Hero Train Pack Si es que te interesa Por algún motivo Ya sea de Grand Cross De vez en cuando Etcétera Etcétera A día de hoy Sigo buscando un jueguito En el que quedarme Después de Básicamente Quedarme Warfarito Y bueno Iremos viendo A ver si Este realmente es el jueguito A la hora Nada más Espero que os haya gustado el vídeo Nos vemos en la próxima Hasta luego ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!